Hola, bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar pues queremos decirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y le den me gusta y dejen sus comentarios, yo también, no queremos empezar el video sin antes agradecerles a todas las personas que se han sumado a nuestro proyecto, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos están apoyando ahí y recuerden que no deben de omitir los anuncios porque eso nos genera ingresos, yo vi que por ahí alguien dice, dijo en un comentario, yo no omito los anuncios para que se puedan pagar las chelas, así que muchas gracias a esa señora que no omite los anuncios con tal de que tomemos chelas, todavía no nos paga YouTube pero ya pronto nos va a empezar a pagar y nos vamos a ir a poder ir a los bares, a los altos bares, así que. Vamos a empezar con una nueva dinámica que la va a explicar la Valeria, consiste en que en ese vasito hay preguntas que son de cultura general, entonces nosotros las tenemos que responder en menos de 5 segundos, si no las respondemos en menos de 5 segundos vamos a tener que agarrar lo que es un globo, los globos están unos de agua y otros tienen agua con harina, entonces si no las respondemos en 5 segundos. Si no las estés vigilando Fabi, si no las estés vigilando, de estas se ha puesto la cantidad, mire, no, las mías son naturales, y pues piensas, quizás deberían donde jugar piedras o pieles o tijeras para ver quién comienza, de esas te vas a poner, no, deja de estar viendo las preguntas, no, deja de estar viendo las preguntas, no, pero no les apuñes que es así, No, porque así no es así, entonces si no las pides, no, pero las pides todas. No, dale pues, dale, la perdedora de nosotros va a ir a pelear con las otras, con las otras, piedra, papel o tijeras ya, piedra, papel o tijeras ya, piedra, papel o tijeras ya. Ay falta de tercera, yo voy a salir al bien, a la tercera, mañana la Valeria, segunda, voy a tercera. no pero es que no me hagas solo agarra el papel es que van dos el árbol nacional de El Salvador empecé a contar uno, dos, tres el maquinito que pasa solo que lea la pregunta y la termine y empecé a contar ¿cuál es el lugar más frío de la tierra? uno, dos tres, cuatro cinco no sé qué madre es polar es polar norte y tenemos que dar la respuesta es polar norte, ¿cuál es? no, porque como no la adivinamos ¿cuál es? ah, que otro la adiviné va, pues ¿cuál querés? ajá, déjala que ella le diga y yo sepa es el polo norte no, el lugar más frío de la tierra ahora no es el polo norte a ver a ver a ver se lo quito ¡ay, hasta yo me jodé! ¡ay, hasta yo me jodé!" ¿cuál es el polo norte? me va a tocar y me bailarme otra vez dice ¿de qué color es la bandera de El Salvador? A su limaño. Ay, a mi... Estuve tocando a la mamá. ¿Para qué me subió? No, porque nunca nos subió. Imagínate que todavía estoy diciendo que es bueno el norte. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Uno. Legislativo. ¡Den! Cuatro. ¿Cóndice? ¡Las! ¡Ay, no, no! ¡Me falta uno! Decí lo último. ¿Dónde dijo? Que vea legislativo, judicial y... No, ya no, chavales. ¿Y qué? No. Lo dijiste si son tres. ¡No! ¡Esto! No, no, no No revienta Tiene que estar con otra cosa Una aguja No, eso no es bueno, ¿no? Una piedrita Si hay un voladito ya Dale ya Y por lo menos Ya perdiste Ya no estaba en la cabeza aquí Y bien parada Ay, mi pelo Ay, no, mi pelo Dale 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 Le toca la pan Dale 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 A fin de noche No, así no vale Está bien fácil Yo no sé cómo decía Es mío Vamos Dicen ¿Dónde se queda todo lo que pasa en Las Vegas? En Las Vegas Dicen que todo lo que pasa en Las Vegas Las Vegas se queda No Es que vos la miras Vos sos tramposa No, eso no es el tramposo Sí, esas no son ¿Cómo se llame, no? Presidente de Estados Unidos Uno Dos Ya, ya Me hubiera tocado a mí Me hubiera tocado a mí ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el río más largo del mundo? No hombre, así no se va En el río, en el río No, yo voy No, yo voy Dice ¿Cuál es el color que representa la esperanza? El verde No, hombre ¿Cómo está la guisa? Ella lo sabe Ay, de verdad Ey, no, pero A ti no te vale Te vamos a hacer una pregunta Nosotros Nosotros deberíamos hacerte las preguntas No, porque ustedes no traen dinámicas No Pero vos las hiciste Y así no vale Nosotros hicimos la dinámica Espera, yo la preparé Espera, te dije que te voy a ayudar ¿A cuánto equivale el pie? ¡Uno! A 3.1416 Y van más números Pero no se lo digo Porque me voy a llevar todo el video ¿Cuáles son los sabores? ¿Qué? ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Amargo No ¿Cuáles son? Salado, dulce, amargo Amargo No, ya no Ya le pasó el tiempo Dos Cinco Salado, dulce Amargo, simple Ácido 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 es lo mismo que amargo Amargo no hay Pero hay otro No, no vale No vale porque ya pasamos los cinco segundos Ella no, pero tenés que dar el tiempo para responder Porque Ocupate que la nunca se voló No se va a poner No, pero hay otro Perdiste Porque yo lo hice Te lo voy a decir Salado, dulce Y Humano Mentira Este nadie lo conoce ¿No? ¿Búscalo? ¿Búscalo en Google? Pero no es primario porque nadie lo conoce Nadie lo conoce Nadie lo conoce Sí, ¿Por qué va a venir? Sí, porque va a venir ¿Qué pasa? ¡Ah! Venir, Arino No No Sí, yo tengo el pelo como quería, entrejando a la tati no me toca ni una voz si a vos te vamos a hacer así yo también me voy a hacer distinta entonces ya lo voy a hacer de ahí no porque vos hiciste esto y vos te sabes la respuesta no pero como no traen ustedes dinámica dice cual es la moneda oficial de Estados Unidos 1, 2 ay voy yo cuáles son los 5 sentidos 1, 2, 3 4, 5 no no vale la vista 1, 2, 3, 4 5 en contacto no ya no elegí una de aquí no porque la estas viendo no porque la estas viendo elegí una valeria eso espérate vos no esta esta ya esta sabe cual es que es señorita no 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 solo tiene 3 una cada una voy a dejar la mía y señor yo voy primero yo voy primero yo voy primero por ahí esta haciendo los 7 va no te toca 1, 2, 3, 4, 5 la regaza es la Antártida no es la Antártida no es la Antártida es oiviacón oiviacón no la Antártida en google dice la Antártida buscá buscá y vas a ver que no es esa no te toca ya cualquiera no no la he elegido no hombre esa que le toque vos dejála un poquito no y esa y esa no 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 mira la Tati dice mira la Tati no no el triángulo que tiene los 3 lados si ella me contía el blue no 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 el triángulo que tiene los 3 lados si ella me contía el blue no ni se le entiende ella no 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 Someone 11 12 1, 2, 3, 4, 5... ¡Stokio! ¿Osted va a andar eligiendo a mí? ¡No, me viene viva! ¡No! ¡Eres a mí la eligiendo! ¡Por lo menos se va a caer agua! ¡No, ya le dije! ¡Ustedes enrique yo se la reviente! ¡Ustedes están bien vivos! ¡No! ¡Así no! ¡Mira esto! ¡No, no vale! no vale no 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 pero para que no vale a la otra es que no entran cosas voy a hacer una pregunta vos hacer una pregunta vos cual es la cabecera de no para ti cual es la cabecera de la cabecera de cabecera yo sé uno dos tres cuatro asi no se va no me pregunten que no me pregunten no me pregunten no me pregunten no me pregunten me pregunten ponme sett cuide ruktura Whose las 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 unas las las la la